No hay ninguna novedad que el primer lunes de vuelta de vacaciones es una mañana ajetreada y que a muchos les ponen los pelos de punta. Es así como miles de maipusinos tuvieron que vivirlo desde muy temprano para llegar a tiempo a sus respectivos lugares de trabajo o estudios. La primera recomendación a nuestros vecinos, a los automovilistas, a los conductores es tomar las precauciones, dado que efectivamente estamos comenzando ya el año escolar, el año laboral y esto genera bastante conflicto, por lo menos en nueve puntos de la ciudad estamos ejecutando trabajo en el corredor de Rinconá, así que tomar precaución a la hora de salida la alta congestión que tenemos en la autopista El Sol, Camino Melipilla, Pajarito nosotros hemos tomado la precaución durante el verano de marcar cruces peatonales, mejorar la zona de escuela pero ninguna de estas medidas va a ser efectiva en la medida que los conductores no tomen la precaución de salir un poquito más temprano en la mañana y ordenar sus tiempos de viaje porque sin duda que esta semana va a ser una semana complicada, así que esa es fundamentalmente la recomendación. A estas recomendaciones se agrega que en nuestra comuna se están realizando diversos arreglos para hacer los trayectos más rápidos y eficientes durante estos meses. Bueno, afortunadamente estamos trabajando en el corredor 5 Avaril, Rinconá, que es uno de los ejes más conflictivos de la ciudad sin embargo hay otros proyectos que están todavía durmiendo en la cartera de inversiones sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, como esta vía que es Camino Melipilla en la cual nosotros queremos que se cambie el estándar de la vía, se incorpore ciclovía es uno de los lugares de alto conflicto donde no hemos podido resolver y en conjunto resolver con otros ministerios como viviendas, procarriles qué va a pasar con los pasos que van a poder permitir a la gente que pase desde el norte del sur de la comuna, hace fundamentalmente hacia Camino Melipilla de manera que ese también es un trabajo que estamos haciendo y sobre lo cual este año vamos a insistir bastante en los ministerios. Ya lo sabe, armarse de paciencia y a tener nervios de acero en estos días en que la congestión dificulta al moverse por la comuna situación que todos los años da que hablar y que mejorará con el correr de las semanas.